Hoy es jueves, jueves 29 de julio del 2021. 29 días de este, el séptimo mes de este año 2021. Un mes y yaño difíciles, un mes y yaño complicados, un mes y yaño preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas, por supuesto, de educación y lo que usted conoce. Un problema que en estos últimos días, en estas últimas fechas, se ha incrementado. Que en estas últimas fechas, de nueva cuenta, vuelve a contagiar a miles y miles de mexicanos. Una tercera ola de este COVID-19, de esta pandemia, de este coronavirus, de este tema que de verdad nos ha causado problemas en todos los sentidos y en todos los aspectos, pero principalmente en la salud. que ha arrebatado vidas de manera constante, que ha puesto en riesgo a muchos otros más y que de verdad es contagioso. Esta cepa, esta nueva cepa de coronavirus, que llega a infectar, escuche usted, a miles y miles, que es una de las más, hasta ahorita, pues valga contagiosas. Que una sola persona de ser contagiada puede contagiar, cuando menos, a ocho, a ocho personas más. Pero bueno, de verdad, este es uno de los problemas que hemos tenido, que seguimos teniendo en estas últimas fechas. Pero además, de estos temas, de estos problemas, uno de los problemas que no, si que ni siquiera se combate y que permanece constantemente y que le da muchas ganancias a los políticos, a los funcionarios, a los gobernantes, es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, un problema serio y más y más preocupante todavía, de verdad, porque, si más que el propio coronavirus, así lo digo yo, porque no se combate, al contrario, se fomenta, querido Vitorio, se fomenta. Protegen a los compadres, protegen a aquellos corruptos, aquellos que se han enriquecido a costa de lo que usted, con mucho esfuerzo y sacrificio, consigue. De verdad, de manera honrada, de manera honesta. Y, luego, los funcionarios, como en este caso particular, en el Estado de Michoacán, el director de tránsito del Estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, el más corrupto, así, el más corrupto en la historia de tránsito del Estado de Michoacán. Que se ha enriquecido, como ha querido, que tiene ranchos, que ha acumulado, de verdad, mucha, pero mucha riqueza en estos años de administración de Silvano Aureoles Conejo. Jorge Alvarado Cerrato y su granja, el chubuqui, el, ahí el, el pollo, el cobrita, bueno, el pato y toda esta granja que tiene allí, Jorge Alvarado Cerrato en la dirección de tránsito. Al pollo lo tiene como encargado de peritos por el negocio, por lo que les deja allí de ganancias, porque no es perito siquiera, no es, no cuenta con el perfil de verdad para estar al frente de peritos de tránsito del Estado. Es por el negocio, por las ganancias que les dejan. Y luego vemos, además de los elementos de peritos haciendo su agosto, vemos a los elementos de tránsito por los diferentes lugares y carreteras, porque también salen a, perdón, a robar, a quitarle, a quitarle lo poco que usted lo tiene en los diferentes lugares. Carreteras federales y en la propia ciudad capital del Estado de Michoacán, donde ni siquiera con el municipio de Morelia tienen un convenio, no hay un acuerdo, no hay un acuerdo para que tránsito del Estado pueda operar, porque el municipio, la capital del Estado de Michoacán cuenta con su propia autoridad, con sus propios elementos de tránsito. Y no, no hay ni siquiera una solicitud para apoyar, apoyar, pues, en Morelia, en la capital del Estado de Michoacán. Pero Morelia es la ciudad que tiene más vehículos. La Morelia es la ciudad que tiene más automovilistas, por supuesto, y es el municipio que más les da a ganar, que más ganancias les ha dado, que incluso con tal de hacer su negocio, en todos los sentidos, han hasta exhibido, de manera ilegal, así, como usted lo escucha, de manera ilegal y violando los derechos de los ciudadanos a personas. Ese fue uno de los casos, el de un coronel, un mando de la Guardia Nacional, que utilizaron a los medios de comunicación para exhibirlo, para exhibirlo de algo que, escuche usted, defender, por defender sus derechos. El exigir, primero, que le explicara cuál era el motivo por el cual lo estaban, pues, valga, parando, deteniendo, y así. Los elementos de tránsito sabían de quién se trataba y lo comenzaron a grabar desde el primer momento. Y esto, porque en días, en días anteriores, el coronel iba de civil en esos momentos, pero en días anteriores, mientras estaba de servicio, e iba con su personal de la Guardia Nacional, evitó que los elementos de tránsito extorsionaran a un motociclista cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban sometiendo. Así, llegó, intervino, y lo dejó que se fueran. Lo salvó de que lo robaran, bueno, digo, le quitaran, pues, allí, lo poco que le pudieran haber, le pudieran haber pedido. Así, como usted lo escucha, es que luego a veces se me va, robo, por extorsión, pero no sé si sea lo mismo cuando le quitan algo, digo, lo digo de manera sarcástica. Es un robo, es un robo, es una burla que lo que hacen los elementos de tránsito del Estado de Michoacán por instrucción de Jorge Alvarado Cerrato. El tema es de que al coronel lo exhibieron que, bueno, en todos los sentidos dañaron su imagen y demás que por prepotencia. Cuando en los mismos videos que exhibieron los propios elementos de tránsito por instrucción de Jorge Alvarado Cerrato, nunca se ve la prepotencia, nunca se ve que el coronel haga uso en otros sentidos de prepotencia. Pidió incluso el apoyo de elementos para que fueran por él porque le iban a quitar el vehículo y así lo dijeron, así lo decían, que iban a tener que recoger el vehículo, llegaron los elementos y cuando llegan le dicen que se lleve su automóvil, pero este dijo no, cumple con lo que habías comenzado, qué ibas a hacer y bueno, ahí se hizo de dimes si te lo llevas, no te lo llevas o no me lo llevo pero nunca siquiera utilizó al personal para querer amedrentarlos, para querer él de manera o de esa manera llevarse a la fuerza su vehículo, él todavía les decía que pues se lo llevaron, que se quedaban con él, pero bueno, nunca se vio la prepotencia, lo único que se pudo ver y que se exhibió y que nosotros también usamos para nosotros, usted puede ver la historia hablando por cómo fueron las cosas, cuáles fueron, valga, allí los derechos que se violentaron y que el coronel lo único que hizo fue exigir, pedir, como lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer, todo ciudadano cuando somos molestados, cuando somos parados por las propias autoridades, exigir cuál es el motivo en este caso de los elementos de tránsito por el cual lo detienen, aguas, porque luego por exigir derechos estos, los elementos de tránsito llegan a golpearlos, llegan a someterlos, a sembrarles delitos, a mentir, a ponerlos a disposición en otro sentido para ellos intimidar, para ellos pues cumplir con su objetivo el de la extorsión, así, y lo hemos visto constantemente como hacen uso de la fuerza, así, por todo, por estos, por esos temas de llevar a cabo la extorsión, el negocio más grande de Jorge Alvarado Cerrato, que le ha dado para tener venados, porque tiene un rancho con venados, que le ha dado para tener autos de lujo, que nada más usa cuando va allá a Zitácuaro, a Zitácuaro, Michoacán, su tierra, su tierra natal, así, como usted lo escucha, pero bueno, en temas de seguridad, querido auditorio, la situación continúa crítica, la situación continúa preocupante, la situación continúa, de verdad, y jole, que no para, la violencia no para en el estado de Michoacán, el día de ayer se registraron enfrentamientos por allá entre los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, enfrentamientos entre los diferentes grupos criminales que operan en aquella región, que desde luego pelean el control y que unos defienden donde lo tienen ya controlado, otros por supuesto lo que quieren es arrebatárselo y los enfrentamientos que no que no han cesado y querido auditorio, ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno interviene, ninguna autoridad pone orden en lo absoluto, así como usted lo escucha, como usted lo sabe, enfrentamientos constantemente y por supuesto los asesinatos que no paran, las extorsiones, los secuestros y demás, las prácticas delictivas por estos grupos criminales, aliados, aliados por supuesto de las autoridades y del propio gobierno para poder ellos pues llevar a cabo sin ningún problema estos delitos, lo único que tienen que hacer es reportarse, darle la cuota o lo correspondiente al funcionario y así con total impunidad operan en la geografía michoacana, triste y lamentablemente una realidad y el estado incendiado, el estado cayéndose a pedazos, los diferentes grupos criminales, más de nueve cárteles que operan en el estado de Michoacán, operando cada uno en sus regiones y el gobernador de paseo en los Estados Unidos, Silvano Orioles Conejo protagonizando por allá pues con su banquito que ya lo ha visto en las fotografías y en los videos así, haciendo el ridículo en el extranjero para denunciar una supuesta narcoelección que se llevó a cabo el día pasado 6 de junio. Pero bueno, ante todo esto y el abandono, el abandono del estado de Michoacán, el abandono de los michoacanos, el abandono de todos los habitantes querido Vitorio y dejar a su suerte, dejarlos a su suerte en manos de los criminales, ya hubo reacciones, algunos diputados, algunos integrantes del propio de Morena y demás allí, ¿sí? han dicho que llamarán a rendir cuentas a Silvano Aureoles Conejo y piden juicio político, quieren enjuiciar a el gobernador del estado de Michoacán en estos, sus últimos días, así como usted lo escucha. ¿Quieren llamar a rendir cuentas al gobernador Silvano Aureoles Conejo? No sé qué opine usted sobre este tema, sobre este caso, pero de verdad su opinión es importante para nosotros. ¡Gracias!